qué tal buen día a continuación les vamos a mostrar la conexión del kit de videoportero manos libres de la marca Sabloy el cual es el modelo 80139 cabe mencionar que es una instalación muy muy sencilla realmente ya que trabaja a ser de un bus de datos un bus de comunicación como ustedes pueden observar ahí directamente el kit contiene el monitor la fuente de alimentación la fuente de alimentación ya contiene el cable de 110 y contiene su frente de calle por lo tanto lo único que estoy haciendo yo es conectar desde el borne verde de la fuente hacia el bus de comunicación que es el cable el cable azul y nuevamente del bus de comunicación hacia el monitor ok el kit también incluye un cable calibre 22 que es aproximadamente un largo de 10 metros ok entonces como fines prácticos prácticos perdón aquí estamos utilizando cable utp que es una velocidad reducida estamos haciendo práctica conexiones de forma local ok entonces vamos a observar vamos a tocar el timbre y en ese instante pues entra vamos a decirle así verdad la llamada o el timbrazo como ustedes pueden observar en el display hay iluminación en la parte inferior ok y por la parte del frente de calle contiene un led que eso nos sirve a nosotros que es esta parte de aquí que nos sirve a nosotros para cuando existen pues zonas oscuras verdad para mejor visualizaciones como si fueran los infrarrojos ok entonces cuáles serían las conexiones vamos a voltear el monitor para poder observar que colgamos directamente y lo único que tenemos es un borne color verde donde se conecta el bus de datos volteamos ahora el frente de calle y volvemos a lo mismo cuando tenemos el bus de datos ok ese bus de datos prácticamente no tiene polaridad si ustedes pueden llegar con toda confianza conectan el bus de datos hacia el frente de calle y nuevamente también el bus de datos para el monitor y no importa tanto la parte de la polaridad ok se lo reconoce en automático tenemos el cable para el control de nuestra cerradura nuestra contra etcétera etcétera sale entonces eso sería todo es una conexión muy sencilla y muy fácil de operar muy fáciles de hacer conexión entonces vamos a hacer una prueba y listo está funcionando el pd portero ok y dentro del monitor existen diferentes tonos existe una cantidad de 20 tonos también existe ahí la capacidad de tener grabación por detección de movimiento o fotografías una ranura sd para una ranura para micro sd de 32 gb como máximo ventajas un poquito más este son ventajas que nos pueden servir a nosotros a comparación de otros equipos son mínimas pero digo son muy muy fiables cualquier duda cualquier sugerencia estamos en el departamento de ingeniería en syscom hasta la próxima